El resto de tu cara te delata Y la furia que se anida en tu interior Y un malestar inunda tu sentido Estar con él fue tu única ilusión A veces en la vida se pasan Deseos y sentimientos sin controlar Tu valor no intentaría olvidar El tiempo calmará el dolor Ese dolor Niña, tu venía Niña, abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti Padre mucho Piensa en ti Piensa en ti Es calofríos que corren por tu cuerpo Piensa en ti Cuando de lejos tú lo ves venir Un manantial de angustia Un manantial de angustia Se hace eterno Vives por él y él no se fija en ti A veces en la vida se pasan Deseos y no se fija en ti Deseos y sentimientos sin controlar Y un youtuber no intentaría olvidar El tiempo calmará el dolor Ese dolor Niña Niña, tu venía Niña, tu venía Niña, abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Sube, sube Sube, sube